¡Adiós! No eres mi amor Ella dijo Y yo dije No eres mi amor Ya eran las doce De vivir en mi viaje Mi suerte con la vida Que no iba a llamarme Porque me encanta ir a la cama Conmigo Pero no quiere nada más Me dijo yo te quiero Adiós a mi cariño Ahora no te ruego Es que ya no somos niños Aunque me encanta ir a la cama Conmigo Pero no quiero nada No eres mi amor 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 Cuando es mi amor Los jeans en el suelo mientras me abrazaba Me dejo sorriendo, Manuel Me encanta llenar la cama No quiero, no quiero, no quiero nada Ella dijo, yo dije No eres mi amor Ella dijo, yo dije No eres mi amor Sé que no estamos, mi amor También sé que te quiero Ahora no tengo ningún tiempo Yo quise hacer miedo También también Me encanta llenar la cama Contigo Pero no quiero nada No quiero nada más No quiero nada más La mirada La mirada La mirada